Final del encuentro, gran partido hemos vivido aquí en la boutique y aquí las mejores imágenes del encuentro la pelota que le pone Gallard a Tomás Olmos en la cabeza para que el número 4 intente bajársela a Francisco Pozo no iba a terminar surtiendo efecto, pero era válida la intención Santiago Fernández que prueba de media distancia da el paso al frente del primer zaguero y manda la pelota por encima del travesaño lo volvería a hacer, pero esta vez sería Valentín Culazo quien recibía de Olmos, número 5 con algo más de precisión pero también por encima del travesaño Santino Andino que encara de izquierda hacia el centro lo habilita Juan Codina, Santino Barbie más atento que todos se queda con esa pelota, de todos modos me da la sensación de que Codina picaba adelantado Olmos que tira al centro y Gallard que con una pirueta se la saca del buche al número 9 otra vez participaría el 10, esta vez para ejecutar el tiro libre apenas ancho del palo derecho se va la definición de Jeremías Oscar González que tira al centro, no pueden ni Olmos, ni Andino en contra, ni Andino, perdón se termina quedando Barbie con esa pelota Andino que nuevamente participa de la acción esta vez ganándole en velocidad a Santiago Fernández y la definición que se va por encima del travesaño una de las dos últimas que tendría Godoy Cruz esta de Alexis Arias tras el búho en pase de Juan Codina era Mauro Arias, perdón, quien terminaba definiendo con esa imagen de la tribuna nos vamos a la parte complementaria rápidamente Godoy Cruz intentaba imponer al ritmo del partido Enso Briones que hace la jugada individual el remate que le sale cruzado y por encima del ángulo superior derecho Tomás Olmos que lo habilita Jeremías Gallardo el día es que le pone la espalda a Enso Briones le gana en velocidad a él y Andino tira el centro al búho, punto penal y Francisco Pozo que solamente tiene que poner la cabeza para que Talleres marque el primer y único gol del encuentro aquí lo vemos de nuevo lo saca a pasear a Canela Andino que queda descolocado de la acción y el número 9 que cumple su función y manda la pelota al fondo de la red el festejo con Pedano y otra vez, la buena corrida de Jeremías Gallardo que con una cuota de optimismo tira hacia el centro del área y Francisco Pozo el chico que está préstamo de Vélez manda la pelota al fondo de la red y convierte su primer gol su segundo gol en esta Copa Proyección Sur Finanzas Final aquí Pedano tendría otra frente a Matías Funes que si vengo, que si voy la pisada y el remate del número 7 que contiene en el centro del arco Valentín Sosa la habilitación para Tomás Olmos la pedía en el punto penal Francisco Pozo luego de habilitar a su compañero el lateral derecho que decide definir cruzado y la pelota que se va apenas ancha Pozo que luego del gol se lo vio mucho más participativo tanto dentro como fuera del área aquí controla y termina definiendo por encima del horizontal se apuraba el número 9 que ya había convertido un gol Andino que lo habilita Kevin Valdés la pelota que se va cerca del palo izquierdo de Santino Barbie quien respondía bien frente al cabezazo de Nicolás Canela otro tiro libre para Godoy Cruz desde el eje de la cancha despeja Kummer y aquí Ulises López ve un golpe en el rostro de Santiago Fernández por parte de Juan Segundo Morán por eso el lateral izquierdo de Godoy Cruz se termina yendo expulsado tanto para el relator como para quien les habla no vemos la infracción no nos da la sensación que haya contacto otra cosa juzga Ulises López y por eso termina mostrándole la cartulina amarilla Andino que quiere recuperar completa la faena Valdés y saca el remate de Zurda y se va cerca del palo izquierdo de Santino Barbie otro que ha tenido un muy buen partido el arquero de Talleres Olmos con el centro no llega Dávila tampoco llega Santiago Fernández y el palo le dice que no al primer zaguero de la T oportunidad clarísima Dávila tendría el segundo gol lo deja en el camino a Sosa y en el camino a Sosa